En este vídeo te voy a recopilar todo lo que se estrena en Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney Plus, Amazon Prime, Sky Showtime, Paramount Plus y cines para que se tengas un filtro de confianza que te ayude a escoger lo que vale o no la pena. Por si eres nuevo, bienvenido, soy Maestro Ciego y vamos a hablar en este vídeo de los estrenos que puedes ver este junio de 2024 donde tenemos dragones, superhéroes gamberros, jedis, romances y muchísimas cosas más en una temporada que es una locura máxima. ¡Dale la intro, niño! Muy buenas, amigos, aquí es vuestro Maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados con la agenda, el calendario o la libreta para apuntaros las fechas que luego no os enteráis de nada. Empieza la temporada de locura con tres grandes franquicias que vuelven por todo lo alto tras una huelga de guionistas que ha parado muchas producciones y que ahora por fin se van estrenando poquito a poco. Pero de golpe. Empezamos por Netflix, plataforma que sale perdiendo este mes en absolutamente todo por su formato de estreno. Empezamos con Las Fumadas Grandes. El día 5 se estrena la película que quiere rivalizar con Megalodon y su espectáculo escuálido con un tiburón gigante que llega, no sabemos cómo, al río Sena de París poniendo en peligro a la población y las competiciones deportivas que casualmente se celebran en la ciudad en esta época del año. Justo cuando viene el tiburón. No te niego que a mí el tráiler me ha hecho reír muchísimo, ¿eh? Como el de Megalodon. Como amante que soy del género escuálido quizás la veo por mera curiosidad. Ese mismo día se estrena un documental sobre el Tito Adolfo y su ascenso y caída durante la Segunda Guerra Mundial. Veremos qué tal lo enfocan. El 6 de junio se estrena una película que literalmente es un sueño hecho realidad para los fricazos como yo de los animes de peleas. Baki Hanma vs. Kengan Ashura. Una película de más o menos una obra de duración que enfrentará a los personajes de dos de los animes de peleas más populares en el panorama actual. Yo soy muy fan de Baki, os dejo por aquí un vídeo hablando del anime por si os interesa. Y en cambio de Kengan Ashura no demasiado porque el estilo de dibujo tan 3D me tiraba para atrás. Veremos qué tal está la película y si nos da lo que esperamos que son hostias, sangre y psicópatas que solo quieren meterse de puñetazos. El mismo día 6 se estrena el final de Sweet Tooth, el niño ciervo, que es una serie de la que os hablé en su primera temporada, pero que me dejó bastante frío en lo que es motivación para seguir viéndola ya que era mucho más suave que el cómic en el que se basa. Para los seguidores de la serie, el día 6 quedamos para darnos un abrazo conjunto, ya que cuando termina una serie suele ser un día triste. Tras 3 temporadas, que no podía ser más difícil la frasecita, veremos cómo termina la historia que nos presenta una sociedad donde hay niños híbridos que han nacido tras un cataclismo que ha dejado el mundo patas arriba. Nunca mejor dicho. El 7 de junio se estrena la miniserie coreana Jerarquía. Como sabéis, Netflix se comprometió en su momento a estrenar mínimo una producción coreana al mes y yo no sé si en este punto ya podemos asumir que son demasiados productos coreanos con una sinopsis que se parece demasiado a otras. Atención. En el Instituto Yoshin, el 0,01% de estudiantes lo controlan todo porque son los más aventajados. La llegada de un alumno tímido abrirá una grieta en este mundillo poniéndolo todo patas arriba. Por mí os podéis ver mejor el anime de Kakegurui, que mola mucho más, ya que tiene un argumento similar pero con las apuestas y los juegos de azar como moneda de cambio. El 13 de junio se estrena la parte 2 de la temporada 3 de los Bridgerton, cuyo cuarto capítulo terminó con un cliffhanger demoníaco. Sí, voy al día con los Bridgerton y de paso me he visto la reina Carlota. ¿Queréis vídeo? Déjamelo en comentarios. El rollo sería el de la segunda temporada que os dejo por aquí arriba por si queréis echarle un vistazo. El 14 de junio se estrena Ultraman Rising, una película de animación centrada en el mítico personaje japonés que regresa en una historia donde una superestrella del béisbol tiene que regresar a Japón para convertirse en el último héroe que lleve el manto de Ultraman. La animación del tráiler es cojonuda y sinceramente a mí me ha encantado hasta que ha aparecido un mini Kaiju que parece ser el hijo de su mayor enemigo y al que tiene que cuidar. Aquí es donde esta nueva versión de Ultraman me ha fallado bastante porque es que el tono épico se pierde en la típica historia ñoña para toda la familia que sinceramente espero que tenga un mensaje interesante y no un topicazo. Pero bueno, cualquier excusa es buena para iniciar a los más pequeños en un personaje tan mítico como es el de Ultraman. Si sirve para eso, está bien. El 26 de junio se estrena El peor compañero de piso inimaginable. 4 historias sobre compañeros de piso que ya se estrenó en 2022 pero que ahora estará disponible en Netflix. Está basado en hechos reales por lo visto y a mí me suena mucho de haberla comentado en un vídeo de estrenos de 2022 pero bueno, para que le interese esta mini serie documental tiene muy buenas críticas. Y por último en Netflix tenemos el día 27 el estreno de la parte 2 de Aquellos Maravillosos 90. La secuela de la mítica Aquellos Maravillosos 70 que tiene parte del elenco original y nuevos actores que por lo que he leído no está nada mal ya que al menos ha sabido mantener la esencia de la original dándole un toque más moderno ya que estamos en los 90 y no los 70. No es lo mismo. Como tampoco es lo mismo navegar por internet sin VPN, te lo aseguro. Con la ayuda de la mejor red virtual privada del mundo, que no lo digo yo, sino sus más de 14 millones de usuarios activos cada vez que navegas por internet y te conectas a una red wifi pública o privada tu ordenador y tu dirección IP, que es la dirección postal de tu router cuando te conectas a internet pasará a estar cifrado y oculto de cualquiera que esté conectada a esa misma red pudiendo acceder a tu dispositivo. ¿Qué me dices? Por favor. Gracias a NordVPN podrás estar más seguro que nunca además de ver tus series y películas favoritas sin límites regionales. Yo no solo la uso cuando os hago de casa, sino también cuando estoy en ella. Lo digo porque cuando te conectas a una red wifi pública de cualquier aeropuerto, cafetería, hotel o parque de atracciones quedas completamente expuesto ante todos aquellos conectados a esa misma red pudiendo acceder sin muchos problemas a tu dispositivo. NordVPN les pone las cosas más difíciles, además de avisarte si hay algún tipo de brecha o problema. Si utilizas el código maestro en el link que te dejo en la descripción, te llevas un descuentazo en su plan de dos años con una oferta que te deja la suscripción por menos de 3€ al mes, regalándote encima 4 meses completamente gratis. Si no quedas satisfecho, tienes 30 días de devolución íntegra que, creo, será muy difícil que reclames ya que estamos ante una marca de completa confianza que ha ganado múltiples premios como mejor empresa de ciberseguridad el último año. Por menos de 3€ tienes protección anti-malware, restricciones a webs peligrosas, bloqueador de anuncios intrusivos, protección de tus contraseñas y además te avisa si esos emails tan amables que recibes te quieren o no robar la vida. NordVPN hará esto por ti. La joya de la corona sin dudas es su servicio de poder saltarte los límites regionales de cada país para poder ver tus dramas coreanos favoritos, esos animes que solo puedes ver si no es de forma pirata o esa serie o película que por cuestiones de licencias y límites regionales no puedes ver. Con NordVPN podrás verla sin problemas compartiendo a través de varios dispositivos tu misma cuenta, conectándote al país que quieras y listo, clicas al país que quieras y NordVPN siempre escoge el mejor servidor en cuestión de segundos. Recuerda, código maestro en el link que te dejo en la descripción y disfruta por fin de una navegación segura y eficiente. Pasando a Max, que ya sabes que no se llama HBO desde hace mucho tiempo, tenemos el 6 de junio la nueva película de Dakota Johnson titulada ¿Todo bien? Aquí interpreta a Lucy, una mujer que ha guardado durante mucho tiempo un secreto a su mejor amiga que en breve se muda a otro país convirtiendo su amistad en un caos. El póster me mola mucho y el tráiler no está mal, ya veremos si la película cumple. El 8 de junio tenemos la serie Fantasmas, escrita y dirigida por Julio Torres, a quien HBO canceló su serie Los Spookies en 2022. Aquí Julio vuelve a la carga con algo mucho más bizarro y excéntrico. La serie tendrá 6 capítulos estrenados de forma semanal, narrándonos la historia de Julio, una persona que ha perdido un pendiente de oro en forma de ostra, que es muy preciado para él, llevándolo a conocer a personas que buscan un propósito y conexión en un mundo que cada vez está más aislado. Y ojito que el casting tiene a Steve Buscemi, Paul Dano, Emma Stone y muchos otros más que son la hostia. Ojito a esta serie. El 17 de junio llega uno de los pesos pesados de este año y del mes, que es la segunda temporada de La Casa del Dragón. Esta precula de Juego de Tronos se ambienta 200 años antes de la serie original, siguiendo la dinastía Targaryen en este punto tan crítico de su historia, donde dos de los grandes bandos, que sabemos son los verdes y los negros, se van a enfrentar por la corona y por el trono. ¿Y tú? ¿Qué bando eliges? Menuda campaña de marketing más buena, tío. Si seguiste mis vídeos de la primera temporada, sabrás cuál es mi bando favorito. No es precisamente del color de mi camiseta. Por cierto, te los dejo en la descripción para que te pongas al día. Menudo mes se viene, ¿eh? Espero verte aquí con esta temporada, que a diferencia de la primera, tendrá 8 episodios y no 10. Como sabéis, Max tuvo varias fusiones empresariales hace poco, lo que nos lleva a tener eventos deportivos disponibles en la aplicación. El 8 y el 9 de junio se estrena la final del Roland Garros y el 15 y 16 el 24 horas Le Mans. También nos incluirán películas como Mensajeros del Futuro con Kevin Costner, Fuera de la Ley con Clint Eastwood o Los Gunnis, además del anime Isekai de Suicide Squad. Como lo oyes, el 27 de junio estará disponible este anime Isekai basado en el equipo más bizarro y loco de DC. Isekai es ese género de anime, para que no lo sepa, donde un grupo de personajes de la Tierra termina en otro mundo, normalmente de fantasía o de ciencia ficción. El estudio que lo anima será WIT Studios, que ya sabéis, encargados de Shingeki no Kyojin, Osama Ranking o Spy X Family. Pasando a Disney+, tenemos otro de los grandes estrenos que cubriremos estos dos meses, que no es otro que The Acolyle. El 5 de junio se estrenan los dos primeros episodios de un total de 8 de esta nueva serie precuela situada 100 años antes, más o menos, de la amenaza fantasma. Aquí seguiremos a un grupo de Jedi's de la Alta República, que persiguen a un asesino de Jedi's que los llevará a un descubrimiento terrible de una amenaza creciente. Ganas son pocas, sobre todo por este póster. Espero y deseo que sea una declaración de intenciones, y que no sea una Obi-Wan 2.0, por favor. El 7 de junio se estrena Becoming Karl Lagerfeld, serie protagonizada por Daniel Brühl, que nos contará cómo era la moda parisina de los 70, además de la rivalidad que tenía este diseñador con Yves Saint Laurent, además de sus amoríos y desamoríos. El 19 de junio se estrena la miniserie Fuimos los Afortunados, basada en una historia real de una de las familias judías que fueron separadas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, con una serie que seguirá la pista de cada miembro de dicha familia, que estará en varios continentes luchando por sobrevivir. El 26 se estrena un thriller de espías con Elizabeth Moss de protagonista, titulada The Bale, Red de Mentiras. Nos narra la relación entre dos mujeres que juegan un letal juego de verdades y mentiras en un trayecto de Estambul hasta París y Londres, mientras la CIA y la seguridad parisina intentan impedir un desastre. El 27 de junio se estrena el otro pepinazo de este año, si se me permite fliparme. Y no es otro que la tercera temporada de The Bear, que llega lamentablemente de golpe, continuando con las vidas de nuestros chefs favoritos. La segunda temporada dejó el listón altísimo. Os hablé de ella en este vídeo que os dejo por aquí arriba. Tendremos 10 capítulos de más o menos media hora, 45 minutos, hasta una hora quizás, no lo sabemos, que se estrenan entre medias de esta locura de mes que ya veis cómo va. Os hablaré de ella en cuanto pueda verla. Y por último, el 3 de junio hay un par de documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, donde uno de ellos trata sobre la contribución de las más de 8 millones de personas que participaron en la guerra y de las cuales no se ha hablado demasiado, y otro trata sobre un avión que desapareció hace ya 80 años. Yéndonos a Amazon Prime Video, tenemos otro de los petardazos del mes y del año que es The Boys y su cuarta temporada. Se estrenan 3 capítulos de golpe el día de estreno, de un total de 8 episodios que serán en formato semanal. Vamos a ver, 4 temporadas, o sea, ya toca que veas The Boys, ¿no? ¡Claro, claro! ¿Qué más podemos decir más allá de que es la subversión del género de superhéroes con un tono muy gamberro, sangriento y adulto? Esta temporada tratará de cómo la política será un enemigo más a derrotar o un aliado del cual beneficiarse. Ahí estaremos para cubrir la temporada. Te dejo en la descripción todos los vídeos de la serie y las curiosidades de la misma que hemos cubierto aquí desde la temporada 1. El 25 de julio tendremos un documental de la vida y carrera de Celine Dion y el día 27 una serie para aquellos historiadores que se quieran tirar de los pelos con My Lady Jane, una especie de what if sobre la monarquía inglesa que parece ser termina de forma muy diferente a la historia real. Pasando a Pell TV tenemos el 12 de junio la miniserie de 8 episodios protagonizada por Jake Gyllenhaal, titulada Presunto Inocente. Un drama legal donde un asesinato horrible trastoca la fiscalía de Chicago ya que uno de sus fiscales es sospechoso del crimen. Es un remake en formato miniserie de la película de los 90 de Harrison Ford que no te niego, tiene muy buena pinta. El 14 de junio se estrena Campamento Snoopy, una serie que nos devuelve al perrete más famoso de la animación, a quienes como yo crecimos con él. Snoopy y los Beagle Scouts harán de las suyas mientras Charlie Brown intenta disfrutar de este campamento de verano. El 28 se estrena una película dramática titulada Fancy Dance con Lily Gladstone y Shia Wiggum en el casting. La sinopsis dice tal que así, tras la desaparición de su hermana, Jax y su sobrina tienen que permanecer unidos en su huida de la justicia hacia Oklahoma. Según los críticos que ya la han visto, es una película con un mensaje muy profundo y un buen elenco actoral. En Sky Showtime tenemos el 6 de junio el estreno de Five Nights at Freddy's y el día 26, Chicas Malas. Pero la gran apuesta de la plataforma es la tercera temporada de Major of Kingstown, serie protagonizada por Hawkeye, Jeremy Renner, que trata sobre los dueños de un gran imperio en Kingstown que está basado en el negocio del encarcelamiento. El 6 de junio en Sky Showtime España y el 2 de junio en Paramount+. Y pasando a la carterera de los cines tenemos la vuelta de Will Smith y Martin Lawrence con Bad Boys Ride or Die. Cuarta entrega de la saga que se estrena el 7 de junio y que a este paso será un Fast and Furious donde Will y Martin en algún momento estarán en un geriátrico pegando tiros. En esta entrega tienen que huir de la justicia debido a un complot mafioso que está relacionado con el cuerpo de policía. Yo de la saga me desconecté en la segunda temporada, la verdad. Dudo que vaya a verla. Y el mismo día 7 se estrena Los Vigilantes con Dakota Fanning, quien interpreta a Mina, una artista de 28 años que no sabemos cómo, acabará en un bosque de Irlanda donde se encuentra un refugio que sin saberlo es acechado por misteriosas criaturas nocturnas. Es una película, ojito, que está dirigida por Ishana Shyamalan, la hija de M. Night Shyamalan, que por si no lo sabías además escribió y dirigió la serie de Servant de Apple TV. Ese mismo día 7 tenemos La Última Sesión de Freud, película que no sé cómo cojones no va a estar buena cuando tienes a Anthony Hopkins y Matthew Goode como protagonistas. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial y al final de su vida, Freud invita a C.S. Lewis, que ya sabéis, es el autor de las Crónicas de Narnia, para debatir sobre la existencia de Dios, donde tendremos amores, desamores y un debate sobre el pasado, el presente y la fantasía. Dentrísimo, el tráiler es la hostia. El 14 de junio, Russell Crowe, que sabemos sigue más en forma que nunca, vuelve como un ex-detective de homicidios en Sleeping Dogs o Sombras del Pasado. Una película que trata sobre el brutal asesinato de un profesor universitario, en el que nuestro protagonista tendrá que investigar este asesinato mientras se somete a un novedoso tratamiento contra el Alzheimer. Increíble. Ese mismo día se estrena Vidas Perfectas con Jessica Castine y Anne Hathaway, como dos mujeres que tienen una vida idílica, con unos hijos magníficos y unos maridos exitosos. Parece ser que tras un trágico accidente, todo se va al carajo y empiezan a combinarse la culpa, la sospecha y la paranoia, que acaban afectando y destruyendo el vínculo que tienen estas dos mujeres, donde se revelará el culpable de todo lo que ha pasado. Ese mismo día 14 se estrena Respira, película de ciencia ficción donde Mila Jovovich, Sam Worthington, Common y Jennifer Hudson protagonizan un thriller de ciencia ficción donde en un futuro bastante cercano, el aire es un suministro muy escaso que obliga a una madre y a su hija a sobrevivir en un refugio oxigenado, junto con otros dos extraños que no se lo pondrán nada fácil. El 19 se estrena El petardazo cinéfilo del mes, sin lugar a dudas, que es la secuela que nadie esperaba por parte de Pixar. Inside Out 2 o Del Revés 2, nos presentará a una Riley adolescente que generará nuevas emociones como la ansiedad, la vergüenza o la nostalgia, entre muchas otras. En la típica película que dices, no necesitaba una secuela, pero vistos los trailers, tío, estoy completamente dentro de esta mierda. Ojalá que sea buena, de verdad. Pixar, confío en ti, aunque no estás en tu mejor momento. El día 21 tenemos el reestreno en cines de una de las obras maestras de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, Nausicaa del Valle del Viento. Si no la habéis visto, ya tardáis, porque es que es imposible no amar esta película y su mensaje. Después de una guerra apocalíptica, la tierra está plagada de hongos venenosos e insectos gigantes, y tienes a Nausicaa, la princesa del Valle del Viento, que es la única que ve a estos insectos como aliados, y no como amenazas. Es una película preciosa, completo cine y estudio Ghibli en estado puro. Ese mismo día tenemos Descansa en Paz. Cuidado con esta, que... cuidado. Es una película noruega que narra como en un calor sodia de verano, los muertos despiertan misteriosamente, llevando a tres familias a ver como sus seres queridos fallecidos vuelven a ellos sin saber el cómo ni el por qué. El tráiler es bastante turbio, si se me permite decirlo, ¿eh? Yo estoy dentro de esta mierda. El 27 nos vamos a quedar todos callados, y no porque nos hayan pegado un susto, sino porque se estrena Un Lugar Tranquilo día 1. Precuela de las dos películas de Un Lugar Tranquilo, que nos mostrará cómo se inició todo este caos. Tenemos a Lupita Nyong'o, a Joseph Quinn y a Jimon Hunsu, que apareció en la parte 2. Y lo que me toca a los huevos de esta película es el gato, porque es que el gato aparece y desaparece en el tráiler, generando dudas de si va a sobrevivir o no, pero para mí está claro que va a morir. No aparece en el póster, y la gente que ha hecho esta película me conoce perfectamente y sabe que tengo gatos y que quiero odiarles como lo maten. Ojalá que no, pero ahí estaremos para verla. Te dejo por aquí arriba los vídeos que hice sobre las dos primeras películas. Ponte al día. El día 28, Kevin Costner reivindica un género un poquito olvidado y en horas bajas como es el western, con una saga americana titulada Horizon Parte 1. La parte 2, por cierto, se estrena el 16 de agosto. Mala fecha para mí, porque se estrena la nueva película de Eileen. Pero bueno, ¿qué sabré yo de marketing? El caso es que en un lapso de 15 años de expansión y asentamiento del oeste americano, nos centramos en la guerra civil americana y en su antes y después, narrado todo a través de la visión de Hayes Ellison, quien interpreta el propio Kevin Costner. Y por último, tenemos la película del detective Conan, el pentadrama del millón de dólares. ¿Qué te puedo decir, detective Conan? Misterio, asesinato, cosas a resolver. Un adolescente muy listo que se convirtió en niño pequeño. Un anime muy clásico que se estrena el día 18. Y nada gente, hasta aquí mi vídeo de estrenos de este mes de junio, que es una locura absoluta. Déjate un buen like si te ha gustado, que yo sé que hay gente que se ve los vídeos y no se deja un buen like y esto sirve para recordárselo, macho. Déjate un buen like, apoya el vídeo si te gusta. Si no te gusta, échalo a los leones, que no pasa absolutamente nada. Es principio de mes, tranquilidad, todavía queda mucho mes para estresarse. Muchísimas gracias a mis patrores y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoya el canal ahí todos los meses fuertemente. Y yo aquí me despido, gente. Un beso enorme, cuídate mucho y nos vemos, como no, en el siguiente vídeo que ya te digo que este mes va a ser una locura. ¡Suscríbete y dale al like! ¡Suscríbete y dale al like!